Bueno, pues vamos ahora a ver esta información. Vamos primero a escuchar a Anthony Manuel Rodríguez, quien narra para nosotros cómo fue que lo hirió la patrulla de la policía en Hermita Moca. Ella, éramos novios, sin embargo, yo tengo 19 años para 20, o 20 ya, pero el 8 de octubre yo lo cumplo. Yo, mi tía, mi abuela se llama Boba y vendía comida aquí. Yo vine a decirle que yo peleaba mañana, iba a traer un folder, desde el camino se me pidió los carteles que presentan, ella se llama Boba y ya vende comida. Y yo estaba llamando a Carla, él así que se llama Boba, y no pegué el teléfono. Yo le iba a decir que yo peleaba mañana y llegué a la casa, el abuelo estaba allá, me saludó, me invitó a pasar, trancó la puerta, buscó un colín, me tiró un machetazo y me pasó por ahí. Después como que pensó y dijo, yo no tengo derecho después para someterte. Y me quitó el celular, yo quería llamar. Yo soy de igualito. ¿Y tú no estabas haciendo qué con la joven? Yo no estabas haciendo nada desde ese momento. ¿No llegaste a abusar de ella ni nada? No, yo no abusé de ella. O sea, yo, todo, sí. La casa, ustedes saben, nosotros nos gusta traer la información para que ustedes tengan una idea, lo sacaron del interior de la casa, ahí en ese charco de sangre, la policía. Se dice, como él nos contó, que fue una patrulla amiga del señor que es el esposo de la abuela de la joven, o sea que no es el abuelo de ella. Bajamos aquí, el esposo de la abuela de su novia, según las informaciones que nos da el mismo Rodríguez Lora, Anthony Manuel Lora nos da, dice que ellos eran novios y que estaban de acuerdo con su relación. Parece ser que el esposo de la abuela de su novia no estaba de acuerdo con esa relación y por eso entonces, según lo que nos contaba Lora Rodríguez, mandó a buscar una patrulla de la policía amigo suyo para que le hicieran esto. Lo que se puede lamentar en este caso es que este joven con tres disparos en las piernas, una de ellas que dice que no la sentía, que vengan estos policías sin investigar mucho, porque si vamos a suponer, ellos entendían que estaba violando la ley, como de hecho esa relación que él mantiene con una menor de 14 años de edad, si no es con el acuerdo de ella, pues entonces podría ser investigado, claro que sí, pero no, ahí delante de la comunidad y los vecinos que estaban presentes, con esa furia, descargarle la pistola y alcanzarle con la intención firme, una intención de dejarlo inválido, dejarlo inválido. El joven herido es boxeador profesional de seis peleas, cuatro ha ganado por la vía rápida y dos por decisión, o sea que no estamos hablando de un joven cualquiera y tenemos informaciones de que la familia de este joven ha hecho ingentes esfuerzo para poder comprarles proteínas, para poder mantenerlo alimentado y en forma para cuando va a realizar sus peleas, o sea que si él, como él nos comentaba, si es un error lo que yo he cometido, yo lo único que he hecho es que tengo amores con ella y ciertamente ella tiene 14 años de edad y nosotros nos entendemos en el colegio, nos hicimos novio y bueno, ellos estudian en un colegio aquí en Moca. Es importante que la policía o más bien la fiscalía encamine una investigación seria al respecto para que las responsabilidades caigan donde tienen que caer, sea quien sea, porque son cosas que nosotros no nos cansamos aquí de decir que ciertamente cuando a delincuentes reconocidos le hacen determinadas cosas, uno naturalmente no se siente tan mal como cuando se trata de casos como este, y la población hasta en cierto modo, hasta en cierto modo, también lo entiende. Pero cuando se trata de gente como este joven, el joven que ya le mencionábamos, que fue herido el pasado sábado en la tarde, repito, en el barrio Bambú de la Ermita, con tres balazos en ambas piernas, cuando se trata de gente así, sería importante que se dé una explicación de por qué esa patrulla, esos policías fueron y le hacen esto.